Me pregunto si sería demasiado que nos pusiéramos de pie y cambiar nuestra postura por unos minutos mientras oramos. El Dios Todopoderoso que trajo de nuevo al Señor Jesús de los muertos y nos lo ha presentado después de mil novecientos años como el Dios infalible del cielo. Le agradecemos por esto y por su presencia con nosotros día tras día en nuestro diario caminar. Y estamos muy felices de saber que en esta hora de confusión, cuando el mundo no sabe qué hacer, están cavando hoyos en la tierra y se están fortificando tras concreto. Pero, oh Dios, ellos no pueden esconderse de la ira de Dios. Solo hay un, un remedio, Señor, y estamos tan contentos de haberlo aceptado. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Oh, qué contentos estamos esta noche por esa plena protección de la sangre del Cordero de Dios. El sumo sacerdote, parado en gloria esta noche haciendo intercesiones sobre nuestra confesión. No estamos tan alegres de tenerlo a Él con nosotros esta noche. El gran orador, el gran Espíritu Santo, el gran dador de la unción. El gran dador de vida. Y ahora, Señor Dios, como he convocado a estas personas aquí bajo este techo esta noche. Y nos hemos congregado aquí como la iglesia, o una parte de ella. Nos congregamos no en el nombre de este tabernáculo, ni en el nombre de algún individuo, sino en el nombre de Jesucristo. Permite que el Espíritu que dominó su cuerpo y su mente, y lo controló a Él, entre nosotros esta noche interprete la palabra y predique la palabra. Y la dé a nuestros corazones hambrientos, mientras esperamos en Él, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. 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 Señor, estamos contentos esta mañana de estar de nuevo en la casa de Dios en otro servicio. Y rogamos Dios que tú nos corrijas esta mañana de todos nuestros errores. Muestran las sendas que tú has ordenado en las que debemos de caminar. Y danos de tu gracia y amor para que podamos seguir esas sendas e instrucciones con todo nuestro corazón. Para que podamos ser hallados en aquel día en Cristo irreprensibles. Porque creemos, Señor, que su aparición será pronto. Vemos todas las señales que Él dijo que sucederían antes de su venida, ahora siendo cumplidas. Y con gozo esperamos ese momento. Como Abraham de la antigüedad esperó al Hijo Prometido. Y viendo aquellas últimas señales de Dios descender sobre la tierra, entonces Él supo que no pasaría mucho tiempo para que el Hijo llegara. Y ahora lo vemos repetirse otra vez. Jesús nos dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, que levantemos nuestras cabezas, que nuestra redención estaría acercándose. Perplejidad del tiempo, angustia entre naciones. Terremotos en diferentes lugares, el mar bramando, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Nos damos cuenta que estamos en esa hora, cuando las naciones no saben qué hacer. Viene otra guerra, parece. Qué cosa más horrible sería esa. La tierra haciéndose pedazos, los científicos diciendo que algo terrible está cerca. Vemos la Biblia hablando de esto. Entonces, Señor, ayúdanos hoy a estar en esta casa de corrección. y tomar órdenes de nuestro Dios para seguir adelante en esta hora de oscuridad, para dar la luz, porque pudiera ser nuestra última oportunidad para hacerlo así. Porque te pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Pueden sentarse. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Ese es nuestro propósito aquí, Padre. Es el único objetivo que tengo, tratar de vivir delante de ti y recibir tu palabra y hablarla de nuevo a hombres y mujeres que, no para ser una persona diferente, sino queriendo honrar a aquel quien me ha dado vida. Cédelo, Señor. Que no quede una persona aquí hoy. O si estamos conectados esta mañana a través de la nación nuevamente, que no quede ni una persona que escuche el sonar de nuestra voz, tenga que entrar en esa gran recámara sin conocerte a ti en el poder de tu resurrección. Si hay pecadores en algún lugar a través del país, o en este edificio, este gran auditorio, sentados aquí esta mañana. Si hay algunos que no te conocen, este sea el día en que su conciencia sea sacudida, despertada. Y ellos se den cuenta que no saben en qué minuto podamos ser llamados o convocados a rendir cuentas por nuestras vidas. Allá arriba. Si nuestro nombre sigue aún en ese libro del tallo, estaremos condenados. Pero si está en el libro de la vida, del Cordero, la verdadera vida, entonces estamos a salvo. Y Señor, a medida que esa vida viaja de la hoja al polen, a la cáscara, luego al grano. Mientras estamos pasando en esta mañana, si hay algo de vida, que entrará al grano, que está por allá en el tallo, sácala hoy, Señor, que siga el movimiento del grano, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Inclinemos ahora nuestros rostros para orar. Mientras nuestras cabezas y nuestros corazones están inclinados ante Dios, me gustaría saber, ¿cuántos aquí tienen alguna petición que les gustaría ser notoria a Dios con solo levantar sus manos? Ahora, mantenga su petición en su corazón mientras oramos. Señor Jesús, Tú, la fuente, la fuente inagotable de vida. Fluye a través de nosotros hoy, Señor, y límpianos de toda incredulidad y de todo pecado. Que así podamos pararnos en Tu presencia ahora mismo, sabiendo que hay necesidad entre nosotros. Sabemos que somos pecadores y no merecedores de ninguna bendición. Pero entonces, cuando pensamos en Aquel que vino y tomó nuestros pecados, entonces, cuando Su sangre está ahí, no es nosotros en la presencia de Dios, es Él. Solo nuestra voz, en Su sangre, Su sangre está hablando. Entonces, cuando Su sangre está ahí, no somos nosotros en la presencia de Dios, es Él. Solo es nuestra voz, a través de Su sangre, Su sangre está hablando. Oh, Dios, entonces limpia nuestros corazones de pecado e incredulidad. Concédenos los deseos de nuestro corazón, porque verdaderamente tenemos estos deseos de servirte a Ti. En estas condiciones de debilidad y aflicción y cosas del mundo, que son cuestas sobre nosotros, a veces para perfeccionarnos. Se nos ha dicho, que Él dijo, no os sorprendáis, que estas pruebas vengan. Solamente están obrando por nuestro bien, y para perfeccionarnos, y llevarnos hasta entrar a ese lugar. Este gran desierto de experiencias, donde hombres justos son moldeados hasta convertirse en santos, nosotros, nosotros te damos las gracias por estas experiencias, Señor. No querríamos de ninguna manera hacer algo contrario a Tu voluntad. Pero rogamos, Padre, que en esto seamos traídos más cerca de Ti. Y cuando las cargas son tan pesadas y no podemos caminar más, entonces levantamos nuestras manos y clamamos a nuestro Padre. Entonces, desde el cielo, escúchanos, Señor. Sánanos y restablecenos para el bien del reino de Dios. Bendice Tu Palabra esta mañana, Señor. Tu Palabra es la verdad. Y ahora nos hemos congregado aquí en la iglesia. Rogamos por el hermano Neville, y por el hermano Capps, y por el hermano Collins. Y por todos los demás ministros y los síndicos, diáconos, y todos los laicos, y por los extraños que están en nuestras puertas. Haz que este sea un día que recordemos por mucho tiempo debido a Tu presencia. Señor, estamos aquí bajo gran expectativa en esta mañana. Hemos sido llamados a reunirnos repentinamente por un aviso. Sentimos que es para un propósito. Haz que Tu propósito sea realizado, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, mientras nos sometemos. Amén. 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 Amén.